Licenciado y profesor en ciencias de la educación, Stanislao Antelo coordina actualmente el proyecto ¿Qué sabe el que sabe enseñar? Un estudio exploratorio sobre los profesores en la escuela secundaria. En su paso por Rosario participó del congreso Aula Hoy y visitó nuestro programa para debatir sobre la educación y sobre la actualidad en la escuela, sus maestros y alumnos. Y estamos con Stanislao Antelo. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí en Agenda Pública. Ha habido muchísimos cambios en los últimos años en educación. Algunos creyeron que con la nueva ley de educación nacional o con la ley de educación técnica o con la ley de financiamiento educativo y el aumento del dinero destinado a educación iba a cambiar mucho y iba a haber un impronte importante en materia educativa. ¿Cuánto de esto es verdad? Y desde que hay educación hay voluntad de que las cosas cambien. Es inexorable, no tiene retorno. Tal vez el cambio más interesante de los últimos años es el desplazamiento de la figura del docente en provecho de la figura de los niños, de los jóvenes, que eso trae consecuencias múltiples. Básicamente es la puesta en cuestión de la legitimidad del trabajo docente. Por un lado, este planteo que algunos hacen de buscar la espontaneidad y buscar en la creatividad de los chicos con natural seguramente a ellos, pero dejando de lado viejas pautas conductistas o algunas no tanto pero que ciertamente habían llevado adelante la educación, ha habido un montón de ensayos. Uno es, lo muestra o muchos muestra, esta película tan anunciada de la educación prohibida. El problema es que la tarea de educar no consiste en formar ciudadanos creativos o críticos. Yo sé que esto suena un poco antipático, pero la criticidad o la creatividad son subproductos, no se producen de manera intencional. Nosotros tenemos un trabajo que consiste en conectar a los otros con el conocimiento, en mostrarles la relación incluso que nosotros tenemos con el conocimiento. Entonces la creatividad, la conciencia crítica, el espontaneísmo, etcétera, son para después, o sea, son subproductos. Se producen cuando nosotros nos concentramos en nuestro trabajo, que no es formar o producir esos estados, sino presentarles el mundo a los nuevos. Eso se ve mucho con los más chiquititos, que llegan al mundo desprovistos. Y nuestra función es presentarles. ¿Qué tal te presento el mundo? Después cada uno en el mundo hace diversas cosas. Ahora, ¿en cuánto ha afectado esto la función docente y en cuánto ha afectado la formación de los docentes? Porque realmente siguen siendo los mismos. Sí, siguen siendo los mismos, siguen siendo sospechados. En general todo el peso se va a parar del lado del docente. Es como escupir para arriba. Si nosotros despreciamos a los docentes, escupimos para arriba. La única alternativa que tenemos es trabajar con los docentes. Y no con los niños, como se dice, o con los jóvenes. Si le queremos mejorar la vida a los niños y a los jóvenes, tenemos que trabajar con los docentes, con los adultos, que son los que de alguna manera, como te decía, transmiten la cultura y hacen que vos y yo podamos conversar. Esta conversación se la debemos a algún adulto o a algún viejo. Si no, no podríamos embocarle con el sujeto y el predicado. Seguramente, y a pesar de lo que vos estás diciendo, las intencionalidades que pudo haber demostrado con algunos institutos, como puede haber sido el INFOD en su momento, el Instituto de Formación Docente, ciertamente la formación docente continua, el perfeccionamiento, que estuvo tan en boga en otros años, en los últimos años ha quedado bastante desprovisto. No solamente a nivel nacional, sino a nivel provincial también. Sí, no sé si el perfeccionamiento es una idea que cuaje en el asunto. Para mí nuestra tarea consiste en mostrarle a la sociedad qué tipo de saber es el que produce el docente cuando trabaja. Y allí, la debes conocer a Flavia Terigi, que tiene la lucidez habitual, ella dice que el docente transmite un saber que no produce, que no le pertenece, pero que en el acto de transmitirlo produce un saber que nadie reconoce. Ella propone politizar la enseñanza, es mostrarle a la sociedad la importancia que tiene el trabajo de un docente. De alguna manera dejando en segundo plano la fascinación por los niños y los jóvenes y la creatividad y el arroz con leche, etcétera. Te propongo una breve pausa en esta entrevista para seguir con Ivana con más Agenda Pública. Seguimos en Agenda Pública con Stanislav Antelo. La educación en los últimos años ha producido varios cambios, pero pareciera que no hay un cambio de paradigma. Es decir, en otros momentos en la educación argentina sabíamos qué era lo que pretendíamos. Hoy parece que solamente pasa por, en este caso, la obligatoriedad de la educación secundaria. ¿Dónde hay que erradicar el nuevo horizonte de la educación argentina? Bueno, es una pregunta muy difícil porque los cambios de paradigma se producen sin que nos percatemos de que están sucediendo. Siempre accedemos tarde a esa idea del cambio. Como te decía, siempre en educación todo el mundo quiere cambiar. El Plan Conectar Igualdad ha repartido una cantidad de negros importantes, pero parece que hay una escolarización de este tipo de tecnología. Es decir, hacer un útil escolar más y no cambia nada la manera de abordar la realidad a partir de estas nuevas tecnologías. ¿Qué opinión te merece el programa Conectar Igualdad? Bueno, por un lado la potencia de lo escolar, ¿no? A pesar de que muchos anuncian el declive, eso quiere decir que la escuela todavía se fagocita todo lo que se le ofrece y lo escolariza. No sé si es el momento de discutir si eso es beneficioso o no. Y por otro lado yo soy como, no sé si es promiscuo, pero en relación a lo que se reparte. Creo que lo que se llama la discriminación positiva siempre funciona en algún punto, ¿no? Porque los que ya tienen lo que tienen no precisan tenerlo. Entonces, repartir en ese sentido me parece que es para celebrar, ¿no? Yo estoy de acuerdo con esos planes de reparto de la totalidad de lo existente. Nuestro padre, que lo debes conocer, que se llamaba Comeño, decía todo a todos. Y es una idea que sigue funcionando, ¿no? La utilización de estas nuevas tecnologías parece que sobre todo se contrapone con los hábitos y las formas de interpretar estos nuevos fenómenos, estas nuevas herramientas por parte de los docentes. ¿Es el momento en que los alumnos en esto enseñan a los docentes o eso nunca va a ser posible? Y es también una pregunta bastante compleja. Yo creo que lo que aparece como novedad es el agotamiento de la idea del interés y de la motivación que durante mucho tiempo han sido como hegemónicas. Lo que se ve ahora es otra cosa que tiene que ver con la desconexión, ¿sí? Más que con el desinterés y la falta de motivación. Y con la dispersión, ¿no? Entonces, allí están los chicos o los destinatarios como colgados, que no es lo mismo que estar desinteresados, ¿no? Entonces, eso es una cosa muy útil para pensar y hay gente que ya está trabajando sobre esa cuestión. ¿Y se debe a la utilización de este tipo de herramientas? Claro. ¿O es una postura ante la falta de interés cierto sobre lo que les interesa por ahí a los docentes? No, me parece que tiene que ver con la época. No es patrimonio de los chicos. No sé vos, pero yo estoy colgado todo el tiempo. O estoy haciendo muchas cosas a la vez al mismo tiempo, ¿no? Y tengo una forma inédita de distracción y de dispersión, ¿no? Entonces, en general, siempre que criticamos lo que sucede con los chicos, omitimos incluirnos en la cadena de causas que produce lo que nosotros mismos criticamos, ¿no? Por eso la crítica conservadora es siempre despreciable, ¿no? Muchísimas gracias, Daniela. Bueno, fue Stanislav Antelo que pasó por agenda pública.